Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Los medios por las libertades de prensa y expresión. En cumplimiento irrestricto con nuestra lucha permanente en la defensa de las libertades de prensa y expresión, reproducimos las palabras de José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión CIR, con motivo de la rueda de prensa, los medios de comunicación en defensa de la libertad de expresión, por coincidir con nuestras luchas comunes. Las radio y televisión mexicanas se han caracterizado por ser los medios de comunicación masiva por excelencia, prestando un servicio público a nuestra población, gratuito, confiable, dinámico y eficaz. Cada día llegamos a millones de mexicanos. Somos el sistema neurálgico del país y la forma en que la mayoría de la población se entretiene e informa. Pero hoy estamos muy preocupados por el marco censor que se impone sobre la radio y televisión mexicanas y sobre nuestros comunicadores y desde luego contra el periodismo nacional que ha visto numeroso récord de compañeros muertos y amenazados. ¿Qué nos preocupa? Primero, que un ministro de la Corte, Juan Luz Gutiérrez Alcántara, haya presentado un proyecto que dice defiende a las audiencias cuando en realidad pretende negarles el derecho a estar debidamente informados y pretende censura oficial sobre toda la radio y la televisión. Hay que señalar que el ministro ha ventilado que trabajó para el régimen de López Portillo en la dirección de RTC y en la productora nacional de radio y televisión. Su visión en aquella época, censurar a medios. A esa época, a 45 años atrás, queremos regresar. Dos, la censura la quieren hacer mediante cuatro modalidades. Que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar e identificar información de opinión. Que los códigos de ética de todas las estaciones y programas de radio y televisión sean avalados por el Estado y que tengamos en cada programa defensores de audiencia nombrados por el gobierno, censores oficiales pues, y por cualquier violación a los puntos anteriores, multas a las estaciones y a los comunicadores. En este régimen de libertades que queremos para México, en este modelo de comunicación que queremos para el país, hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que en este tema se está decidiendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos. También un llamado al Congreso para que no dejen que le invadan sus facultades legislativas y al Ejército para que amplíe las libertades y no las sacote. Y finalmente, un llamado a la gente para que defienda la libertad de expresión y la democracia del país, que se han construido con mucho sacrificio a lo largo de 50 años. No queremos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, en donde la hermana del presidente manejaba toda la radio y la televisión. De continuar este curso de acción, no tengan dudas, acudiremos a instancias internacionales para evidenciar el manto censor y llominoso con que algunos quieren cubrir a nuestro país. Vamos a proteger el derecho de los mexicanos para que la información que decidan ver y oír sea libre de censura y sin avales gubernamentales. Por estar en concordancia y compromiso con la CIR, lo damos a conocer y no dudamos del apoyo de las audiencias. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.